en este video vamos a configurar una aplicacion que nos va a avisar cuando una persona sale de un perimetro que nosotros antes hemos creado y en ese caso nos enviara un email o un sms esta funcion es para personas mayores que pueden llegar a perderse y siguiendo este video podemos controlar un poco la situacion para ver como funciona me he venido al campo y aqui voy a mostrar si avisa o no cuando salga del perimetro en el telefono que queremos saber la ubicacion vamos a instalar una aplicacion que se llama macro droid esta aplicacion no es una aplicacion espia ni nada de eso es un programador de tareas que automatiza un monton de funciones hay que saber configurarla y un fallo tipico que tiene mucha gente es que el sistema android cierra macro droid cuando lleva funcionando un rato en segundo plano asi que para solucionar esto vamos a configuracion y vamos a pulsar donde pone ignorar optimizaciones de bateria y aqui en permitir que la aplicacion este activa en segundo plano en teoria con esto deberia ser suficiente y el sistema android no cerraria macro droid pero en miui se seguia cerrando la aplicacion despues de unas horas de uso asi que lo mejor es que si no sabes como deshabilitar el ahorro de bateria a una aplicacion vayas a la web don't kill my app y asi puedes ver como se hace en tu marca de telefono y si tienes miui yo te lo explico asi que ve a ajustes aplicaciones administrar aplicaciones y busca macro droid y aqui abajo donde pone ahorro de bateria ponlo en sin restricciones y con esto no se cerraria la aplicacion automaticamente aclarado este punto vamos a la pantalla de inicio y vamos a añadir un macro aqui en disparadores pulsamos en el simbolo mas y vamos a crear el disparador es decir lo que tiene que ocurrir para que nos envie la ubicacion asi que vamos a ubicacion aqui abajo y hay varias formas tenemos el disparador por geovaya y disparador por ubicacion tanto uno como otro es muy parecido a la hora de configurar pero el funcionamiento interno del telefono de como ubica el telefono es distinto en mi caso me funciona mejor el disparador por ubicacion asi que elijo este y aqui pongo en permitir siempre el acceso a la ubicacion en esta ventana marcamos al salir del area y abajo marcamos tambien en iniciar si la ubicacion anterior es desconocida aqui creamos una ubicacion y le ponemos un nombre por ejemplo en mi caso campo y este circulito es el perimetro que no queremos que se traspase en este telefono y se puede mover lo podemos ubicar donde queramos en este mapa pero yo quiero situarlo donde estoy asi que pulso aqui arriba y por defecto el circulo tiene 500 metros puede llegar hasta un maximo de 5000 metros pero como yo no quiero andar tanto lo voy a poner en el minimo que son 50 metros bien ya tenemos configurado el perimetro ahora en acciones vamos a configurar como queremos que nos avise asi que vamos a ubicacion y compartir ubicacion y aqui lo mas logico yo creo que seria o bien enviar un sms en el caso que el telefono de la persona mayor no tenga internet pero hoy en dia como los sms se ha pasado un poco de moda yo voy a elegir la opcion email aqui me aparece la cuenta gmail de este telefono desde donde se va a enviar el email pulsamos en esta cuenta y google me enviara una notificacion para que acepte que macrodroid puede enviar mensajes de correo electronico asi que le damos los permisos y aqui en esta ventana ponemos la direccion de email que queremos que llegue el aviso aqui le ponemos un nombre al macro y para que funcione tenemos que tener activo este interruptor de aqui a la derecha y estos dos interruptores de aqui para que nos envie la ubicacion lo mas exacta posible debemos activar la posicion por antena gps y podemos hacer una prueba manual desde esta opcion a ver si funciona y nos envia al correo que hayamos puesto el mensaje con la ubicacion lo mejor es abrirlo con la aplicacion maps y desde configuracion podemos ajustar el tiempo y la frecuencia a la que actualiza la ubicacion yo lo dejaria todo tal y como esta porque si le pones muy poco tiempo de actualizacion va a gastar mas bateria bueno me voy a alejar del sitio donde estaba con los dos telefonos y aqui ya me he alejado unos metros asi que aqui tengo el email de localizacion lo abro con google maps y bueno aqui se le va un poco la pinza al gps de este telefono y el punto azul que se ha movido es mi telefono y el punto rojo es donde me marco la aplicacion que se salio del perimetro que es justo por la zona donde estoy este metodo de localizacion yo lo complementaria con otro metodo del que ya hice un video para saber la ubicacion a traves de google maps compartiendo la ubicacion permanentemente desde el telefono de la persona mayor digamos a un contacto de la agenda que tenga la cuenta gmail del telefono que va a recibir la ubicacion esta todo explicado en ese video que lo hice hace un tiempo y que aun funciona y de esta forma para no tener que estar siempre pendiente de la ubicacion macro droid nos avisara de la salida del perimetro y desde google maps con la opcion compartir ubicacion permanentemente podremos saber en todo momento donde esta el telefono bueno pues hasta aqui el video de hoy nos vemos en un proximo video